En defensa de la conservación de los recursos naturales en Barranca Bermeja, las autoridades ambientales dieron a conocer las capturas que realizaron en las últimas horas por la tala indiscriminada, delito que está tipificado dentro del Código de Policía, reconociéndose como una actividad ilegal. Se adelantó una captura de tres ciudadanos que se hallaban en flagrancia en el sector del barrio Algarrobos, el cual estaban haciendo tala ilegal, sin contar con los permisos pertinentes por parte de la autoridad competente, como es la Corporación Autónoma de Santander y Secretaría de Medio Ambiente. Estas personas estaban haciendo tala y un aprovechamiento ilícito de los recursos naturales en ese sector, el cual fueron capturados y dejados a exposición de la autoridad competente, como es la Fiscalía Local de Barranca Bermeja. Es importante manifestar que este delito de aprovechamiento de recursos naturales renovables, según la Ley 599 del 2000, artículo 328, establece penas de cárcel. Esos delitos ambientales oscilan entre cuatro a nueve años de prisión, eso es lo que tipifica el artículo 328 de la Ley 599 del 2000. Los capturados fueron dejados ante la autoridad competente para su judicialización.